Matilde Zapata Chevez, de 49 años de edad, es una vecina de Palma Norte quien vive en una humilde vivienda alquilada en el barrio La Luz del Mundo. En abril del año pasado se contagió de COVID-19. Algunos dolores estomacales abrieron las sospechas de los médicos y tras varios exámenes le encontraron un cáncer de páncreas. Esta situación le dio un giro inesperado a su vida, pues ella se vino desde Nicaragua para Costa Rica, ya que la situación en ese país no era la mejor para ella y sus hijos de 20 y 16 años. Es muy difícil porque, como le dije, que trabajamos dificultades con nuestra comida. Gracias a Dios, Dios ha tocado corazones a las personas y nos ayudan. Hay personas que nos preguntan, cómo, qué tenemos, qué nos hace falta, ¿sí? Entonces, pues, yo, apartando la pena, pues tengo que decir, ¿verdad? Y la situación, pues, que son las quimioterapias, cuando me ponen las quimioterapias, yo la paso mal porque a mí, verdad, después que me quitan esto, a mí me da mucho boito, me da mucho, mucho mareo, mucho, hasta diarrea, me da. Entonces, esta vez me dieron un macu, me dieron unas inyecciones ayer porque tengo que ponérmelas, porque tengo que subir la defensa, porque yo peligro que me vuelva a repetir ese, una enfermedad que me dio choque estético, que estuve hospitalizado ese día en el tomacasa, por una bacteria que me agarró, pues, en el estómago. Me dieron esa vacuna por eso, pues. Una vacuna es una inyección para la defensa. La situación económica ha sido uno de los factores más complejos. Tiene seis meses de no poder pagar el alquiler donde vive. En muchas ocasiones faltaron los alimentos. No cuenta con los electrodomésticos adecuados. No tiene una cama para poder descansar bien y su alimentación tiene que ser diferente por el estado de su salud. A pesar de esa situación, doña Matilde tiene toda la esperanza en que Dios le va a ayudar a salir adelante y seguir cuidando de sus hijos. Pues, tengo seis meses y ella, pues, me ha decidido esperar para que sea que le vaya aunando un mes, así, dice, como pueda. Pero con lo que mi pobre hija gana, no nos alcanza para nada. ¿Su alimentación? Mi alimentación tiene que ser sustancias, leche. Esa leche yo la tomo porque me la dieron en el hospital. Me la recetaron porque yo la compro. Este... Y mi alimentación tiene que ser, pues, como algo especial. Además necesita ayuda para poder renovar su seguro social, que está a punto de vencerse y seguir con su tratamiento de quimioterapia. No tengo cama. Nosotros nos acomodamos, le pusimos unos bloques abajo, le pusimos unas reglas para poner el colchón. Pero es bien difícil dormir así. Porque cada vez que yo me levanto, pues, sí. Pero ahí nos acomodamos. ¿Con el asunto del alquiler? Y con el asunto del alquiler, pues, la señora ha sido un poco consciente. Ella sabe mi situación. Además necesita ayuda para poder renovar su seguro social, que está a punto de vencerse y seguir con su tratamiento de quimioterapia. Si usted quiere colaborar con doña Matilde, puede hacerlo a través de su simple móvil 6267-6573 o bien comunicarse con ella al mismo número de teléfono y conocer más de esta historia.